Soy más feliz Hoy que entre tú y yo todo se terminó Ya tú te amo Ese recado que yo encontré fue tu condena Y ahora sí te vas al diablo Sabías todo, todo de mí Nunca pensaste que iba a decir Ya no te amo Tengo motivos para pensar Que si te arreglas es pa' salir con el fulano Ya no te amo Te lo digo con las letras de un adiós Ya no te amo Mejor regrésate O tienes tiempo de volver Ya no me quieras engañar Ya despertado Ya no te amo Aunque mejor es que todo esto fue un error Lo del recado Ahorra tiempo Yo no te quiero compartir Es preferible navegar Solo en mi barco Te lo digo con las letras de un adiós Ya no te amo Mejor regrésate Mejor regrésate O tienes tiempo de volver Ya no me quieras engañar Ya despertado Ya no te amo Aunque mejor es que todo esto fue un error Lo del recado Ahorra tiempo Ahorra tiempo Yo no te quiero compartir Es preferible navegar Solo en mi barco Solo en mi barco Ya no te amo Ya no te amo ¡Gracias!